Hola, bienvenidos a Mundo Soñador, un canal donde descubrirás el significado de todos tus sueños. Hoy, te explicaré el significado de soñar con estar embarazada y sentir al bebé. Comencemos. Soñar con estar embarazada y sentir al bebé puede tener varios significados. Fertilidad y crecimiento personal. En muchos casos, soñar con estar embarazada y sentir al bebé puede simbolizar un proceso de crecimiento personal y desarrollo emocional. El embarazo representa la fertilidad y la capacidad de crear vida, mientras que sentir al bebé dentro de ti puede reflejar la conexión con aspectos internos de tu ser que están en proceso de gestación y desarrollo. Nuevos proyectos o ideas. Este tipo de sueño también puede estar relacionado con el inicio de nuevos proyectos, ideas o cambios importantes en tu vida. Así como un embarazo marca el comienzo de una nueva vida, soñar con estar embarazada puede indicar que estás gestando algo nuevo y emocionante en tu vida que está listo para emerger. Responsabilidad y cuidado. Responsabilidad y cuidado. El embarazo conlleva una gran responsabilidad y cuidado hacia el bebé en gestación. Por lo tanto, este sueño podría estar señalando la necesidad de prestar atención a ciertas áreas de tu vida que requieren cuidado y responsabilidad. Puede ser un recordatorio para ser más consciente de tus acciones y decisiones. Creatividad y expresión. Soñar con estar embarazada y sentir al bebé también puede estar asociado con la creatividad y la expresión artística. El proceso de gestación es similar al proceso creativo, donde una idea o proyecto toma forma y crece dentro de ti hasta que esté listo para ser compartido con el mundo. Este sueño podría ser una señal de que es hora de explorar y nutrir tu lado creativo. Miedo al compromiso o responsabilidad. Por otro lado, este tipo de sueño también puede reflejar miedos o preocupaciones relacionados con el compromiso y la responsabilidad. El embarazo es un compromiso importante que implica cuidado, atención y dedicación a largo plazo. Si estás experimentando ansiedad o incertidumbre en tu vida, este sueño podría estar manifestando esos sentimientos subyacentes. Si te quieres enterar del significado de todos tus sueños, recuerda suscribirte al canal. Aquí te dejo un video y una lista de reproducción con más significados que seguro que te interesan.